Un fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 y 69, fracción trigésima de la Constitución Política Local. Le pregunto, ¿protestáis sin reserva alguna a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos en todo por el bien y la prosperidad de la República y de esta entidad federativa? ¡Sí! ¡Protesto! ¡Si así no lo hicierais, que el Estado y la Nación os lo demanden! ¡Sí! 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 En cumplimiento al sexto punto del orden del día, esta presidencia, le concede el uso de la palabra al ciudadano Roberto Sandoval Castañeda, gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Nayarit. ¡Sí! Licenciado Francisco Javier Mayorga Castañeda, Secretario de Agricultura, Canadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Representante del Presidente de la República, Felipe Calderón Hino Cosa. Gracias por acompañarnos. Señor Presidente del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, Diputado Armando García Jiménez. Gracias. Diputadas y Diputados de esta vigésima legislatura del Estado de Nayarit, gracias por estar presentes. Señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Pedro Enrique Soto. Señor Gobernador Licenciado Ney González, gracias. Con el permiso de quien también hizo historia, los exgobernadores Julián Gascon Mercado, Antonio Echeverría, Rigoberto Chaza Zaragoza y Celso Humberto Delgado. Gracias por estar aquí. Señoras y señores, la voluntad del pueblo a través de la elección pasada del 3 de julio se hace presente hoy para dar testimonio a que se inicia un nuevo tiempo para Nayarit. Un nuevo tiempo y una vida institucional que es al servicio del pueblo. Un nuevo tiempo en el que la gente reclama de la política y de los políticos honestidad, transparencia, sensibilidad, credibilidad, cercanía con la gente y su pueblo y ejemplos propios. Un nuevo tiempo en el que el ejercicio del gobierno pasa por la construcción de un mañana mejor, comprometido siempre con quien menos tiene. Un nuevo tiempo en el que la gente demanda eficiencia y capacidad de gestión. Un nuevo tiempo en el que nosotros como parte de una nueva generación en la vida institucional del Estado, tenemos prohibido fallarle a la gente. Una nueva generación que surge del pueblo. Una nueva generación que responde al llamado de la gente. que asume con pasión y firmeza su compromiso por Nayarit, el orgullo que nos une. Llegar aquí es un fruto de esfuerzos de muchos de ustedes. El resultado de una amplia convocatoria firme y decidida. Que seguro que sí, lo integró en gran fuerza la fuerza Nayarita. A todos ustedes que creyeron en el proyecto de la gente, que lucharon por él, que lo defendieron a ellos al llegar a asumir plenamente la autoridad del Estado de Nayarit, las leyes que le otorgan al gobernador del Estado, es para transformar las promesas y los compromisos de campaña en hechos, en obras de gobierno para el servicio y beneficio de la gente. Este día inicia la tarea de un nuevo gobierno. Agradezco a la gente que tuvo confianza en este proyecto. A los campesinos, a los campesinos, a los obreros, a las amas de casa, a los ganaderos, a los pescadores, a los empleados, a los comerciantes, a los transportistas, a los jóvenes, a los jefes de la tercera edad, a todo, a todo el pueblo general, a toda la gente. Gracias por su confianza. A quienes nos acompañaron desde los primeros días que dieron su tiempo y su trabajo. que muchas veces arriesgaron su posición económica, arriesgaron su comunidad, arriesgaron su persona porque creyeron en un programa diferente, un proyecto de la gente. Agradezco a mi partido, el Revolucionario Institucional, por haberme permitido ser el candidato y el gobernador de la gente. En especial, alguien que llegó en el momento justo al Comité Ejecutivo Nacional para darle y abrirle las puertas al pueblo de Nayarit. Para que fuera el pueblo de Nayarit quien decidiera el candidato de mi partido. Gracias a mi líder, a mi amigo, a mi maestro, al profesor Alberto Moreira. Gracias, maestro, por usted. Aquí estamos. Gracias, presidente de mi partido. Sin duda, la importancia de mi jefa, la diputada Paloma Guillén. Del diputado Felipe Enríquez. Del licenciado Manuel Cavazos Lermo. Y del diputado Manuel Cota Jiménez. Gracias por el importante trabajo de coordinación que hicieron realidad estos esfuerzos. Gracias, al maestro Juan Carlos Río Lara. A todos. Al presidente municipal. Al presidente nacional del partido Nueva Alianza. Al maestro Luis Castro Obregón. Gracias, maestro, por todo. Y a una amiga que llegó también en el momento que más lo necesitaba. A la diputada Mónica Arriola Gordillo. Gracias, Mónica. Dile a la maestra Elbester que aquí tiene un amigo agradecido con ustedes. El corazón de Nayarit está siempre con ustedes. Gracias. Gracias al presidente del partido Verde Ecologista. A un amigo que siempre creyó en este proyecto de la gente. Gracias al senador Arturo Escobar. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de ser parte de esta nueva alianza. Gracias a los muchos amigos que desde otra parte de la República apoyaron al proyecto de la gente. A todos ustedes los que hicieron parte de la voluntad siempre. Gracias por el apoyo y el respaldo a Nayarit. Agradezco de manera muy especial, de manera muy especial, la presencia, el apoyo y el respaldo de un gran amigo personal. Un gran hombre. Un gran amigo de Nayarit. Que en Nayarit sembró en tierra fértil. Un hombre que creyó en este proyecto de una nueva generación. Un hombre que creyó en el proyecto de la gente. Un hombre que está cerca de Nayarit. Y que seguro que sí, estará muy cerca siempre de Nayarit. Al amigo de los Nayaritas y que tengo el orgullo que me acompaña. A mi amigo, el presidente, el... Mi amigo, Enrique Peña Nieto. Gracias. Gracias, Enrique, por todo. Gracias. 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 Ninguna duda que el subconsciente es más fuerte que el consciente. Gracias a mi hermano, que siempre me dio los consejos, que estuvimos juntos, de diputados, presidentes, de gobernadores, que me dio siempre su consejo. Gracias. A mi hermano, vecino del Pacífico, a mi hermano, el gobernador de Colima, Mario Anguiano. Hermano, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. A la diputada Cristina, secretaria de mi partido, gracias, presidente, secretaria, por estar aquí. A alguien de lo cual ha dado en estos últimos tiempos el gran respaldo para poder prepararme y ser un buen gobernante para la sociedad. A César Duarte, gracias, gobernador de Chihuahua, gobernador del estado de Chihuahua, un gran amigo y un gran hermano. Gracias por estar aquí fortaleciendo a la gente de Nayarit. De igual manera, a Fernando Ortega Pacheco, gracias, Fernando, gobernador de Campeche. Gracias por estar aquí. A nuestra gobernadora de la República, la gobernadora de Yucatán, mi amiga Ivonne. Gracias. Gracias, Ivonne, por estar aquí en mi casa. Dios y la gente me ha dado el privilegio de conocer grandes personas, pero también de conocer hermanos y amigos. Nos hemos forjado juntos desde diputados, desde presidentes municipales. Fui su compañero en el comité de la FENAM. Hoy nos veremos en la CONAGUA, porque seguro que sí tenemos los ideales de la gente y de haber venido de la base del esfuerzo y del trabajo. Me siento orgulloso de ser su compañero y más orgulloso de ser su amigo y más honrado de ser su hermano. Felicidades y gracias por estar aquí a Herubiel Ávila, gobernador del estado de México. Gracias, hermano, por estar aquí. Agradezco a Francisco Olvera Ruiz, gobernador de Hidalgo. Paco, gracias por estar aquí. Gracias por estar el gobierno de Hidalgo aquí representado en el gobernador del estado de Hidalgo. A un hombre que ha revolucionado en tan poco tiempo su estado. A José Calzada, gracias Pepe por estar aquí. Gobernador de Querétaro, gracias gobernador de Querétaro. Al gobernador de San Luis Potosí, un gran hombre que también tenemos que aprenderle la sensibilidad y el trabajo. A Fernando Toranzo, gracias por estar aquí. A alguien surgido del pueblo. Vecino de este estado de Nayarit. Gracias a Mario López Amaloba, por estar aquí, el gobernador de Sinaloa. Somos parte de un pacífico que necesitamos unirnos para sacar adelante la seguridad y el campo. Es un honor que estés aquí. Gracias, gobernador. Al gobernador de Tamaulipas. Alquidio Torres Cantú, gracias por estar aquí. A Mariano González, gracias gobernador. Cumplimos la palabra por estar aquí. Gobernador de Tlaxcala, gracias gobernador. Gracias. A Miguel Ángel Alonso, al gobernador Jorge Herrera Caldera, gracias gobernador de Durango. Al senador de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Gilberto García García. Gracias, general, por estar aquí. Que viene en representación del general Guillermo Galván Galván. A mi líder del sector de CNOP, gracias, Emilio Gamboa Patrón, por estar aquí. Gracias, líder nacional de la CNC. Gracias. Gracias. A mi hermano también, presidente municipal de Guadalajara, gracias, gracias por estar aquí. Aristóteles Sandoval. Hermanamos Tepic y Guadalajara, con dos Sandovales. Nayarit necesita otro Sandoval, hermano. Gracias. Al obispo, a nuestro obispo Ricardo Guate Orquídez, gracias por estar aquí. Al vicealmirante Alejandro. La presidenta de la organización importante de los presidentes municipales, Azucena, gracias por estar aquí. El líder nacional que apoyó, respaldó y dado la fuerza al diputado federal, Gerardo Sánchez García. Gracias, Gerardo, por estar aquí con nosotros. Gerardo, gracias, esta es tu casa y gracias por el respaldo que nos has dado. Presidente municipal de Zapopan, nuestro hermano Héctor Bielma, gracias Héctor. A los amigos de Nayarit, gracias Ezequiel Peña, paisano. A Emanuel, gracias por estar aquí. Gracias, la Fundación Ríe, te espera. Gracias por todo lo que ha sido. A nuestro, glorias del fútbol, a Ramón Ramírez, gracias a un Nayarit, a Amaury Ponce, a Marcelino Bernal. Amigos de Nayarit, gracias a Jaitobis, gracias a Omar Fierro, gracias al que es como familia y que hemos visto crecer aquí en Nayarit y que lo considero parte de mi familia y parte de Nayarit. Saúl, gracias a Saúl El Canelo Álvarez, gracias. Eres de mi familia, Saúl, gracias por estar aquí. Vamos por más. Hace más de 10 años, en un evento muy grande, de más de 10 mil gentes, así como ustedes, en un evento de estos estaba a mitad de 20. Y un gran señor, un gran hombre que quiero mucho, alguien me dijo, me apuntó y me dijo, Roberto, sigue adelante, vas a llegar muy lejos a servir a tu pueblo. Gracias por esa energía, esas ganas, esa buena vibra que se ocupa siempre. Le hice caso y aquí estoy. Gracias a mi hermano, a Joan Sebastián. Gracias Joan, por esa distinción que hace mucho hiciste para mí. Hace 10 años, en medio de una multitud, me miró desde muy lejos y me dijo que siguiera adelante. Y te hice caso. Gracias hermano. Bienvenidos a todos los que están invitados especiales, al orgullo de nosotros como nayaritas, al arzobispo Carlos Aguiarretes, un nayarita que ha llevado muy alto nuestra religión en todo el mundo y en el Vaticano. Gracias Carlos Aguiarretes. A nuestro obispo, Lerman Olasco. Gracias por estar aquí, señor obispo. En especial, gracias a todos los que me están acompañando. El día de hoy me siento muy honrado, muy contento, muy fortalecido. Es un día muy especial. Gracias. Gracias a todos los invitados especiales. Pero el día de hoy, quiero dedicarle este evento al invitado de honor. al invitado de honor a quien hizo posible que yo fuera gobernador, al pueblo de Nayarit. A ustedes, gracias por estar aquí. Gracias por ese respaldo. Y ese agradecimiento no va más que con resultados y respuestas. Ustedes son mis invitados de honor. Gracias. 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 Gracias.